Y este es un éxito más para la organización, sin miedo al éxito, la familia Lozada de la Soledad Morelos. Estos y esta Unidos con Dios. Adiós, 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 para siempre amor, mañana a volver. Mujer, de mi alma y mi ser, te deseo en tu vida lo mejor. Mujer, adiós, 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 debo decirte adiós, no te guardo rencor. Mujer, adiós, 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 adiós. Mujer, adiós, 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 adiós. A ti Tu amor fue para mí Una estrella en alta mar Y de esta noche oscura Yo me voy, me voy a pedir Y el saludo se va para Joani, Kimberly, Lupita y Michelle La familia Lozada-Ortega Y para el que representa la soledad Morelos Unido Ribux de Adolfo y Josepán Lozada hasta Nueva York Échale, échale, échale sabor Unidos Cumbia Nuestro amor no puede ser Ya no está terminado De nada me sirvió De entregarme A ti Tu amor fue para mí Una estrella en alta mar Y de esta noche oscura Yo me voy Yo me voy Unido Ribux Yo me voy